Música Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva iniciativa de la asociación Silueta X Una vez más estamos con la Maya Empresarial Trans, más conocida como Mami Trans Donde día a día estamos dando a conocer todos los logros de las transexuales que han sido trabajadoras sexuales De las transexuales que se están preparando, de las que se están estudiando y de las que se están posicionando como empresaria Hola, ¿cómo te va? Hola ¿Qué tal? Ella es Dana Arevalo, 27 añitos de edad, antes trabajadora sexual, hoy en día una empleada más de las instituciones públicas Perdón, de las instituciones privadas, porque un taller de respuestas de autos es algo privado Pero es un negocio donde no suelen contratar a comunidad transexual Y ella es una de las primeras que se ha logrado posicionar en este medio Que se ha logrado posicionar en este medio Cuéntanos un poquito, Dana Sí, bueno, te cuento que llevo unos cuatro meses trabajando personalmente en mi local Conocí a la jefa metiendo carpetas en todos lados Tú sabes, tiempo, tiempo, metete carpetas, metete carpetas Tiempo de mala crisis Nadie me pelea con gracias a Dios Pude hacerlo, pero antes de eso, lamentablemente, como muchas de mis compañeras Lo puedo decir de esa manera, me prostituía Me prostituía de una manera de que tú sabes que tú tienes que sobrevivir y esas cosas Para comer y cualquier cosa Y la gente era mala, los comercios malos, te dan lo que ellos quieren darte Pero eso ya se acaba por la suerte Gracias a Dios, estoy trabajando Te cuento que hubo que, te cuento que tengo mis clientes Este, ese negocio, cada vez se más, se más La gente me busca a mí, porque gracias a Dios son las personas que han aprendido mucho eso Y creo que voy a ver si puedo hacer yo esa cuestión de ¿Por qué mi empresa te la proyectas? Por qué mi empresa, por mi casa, un local pequeño, de personas conocidas Ojalá que me vaya bien, pero hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Te va a ir muy bien, porque ya te digo, tú eres una persona que va rompiendo las paredes Va haciendo para allá lo negativo, lo malo A los malos maridos, a los malos, a los malos estereotipos que tenemos Cuando te dan un portazo, tú veo que tú la coges y la abres Entonces seguramente te va a ir bien, Ana Pero cuéntame un poquito tu entorno en el trabajo Porque a veces es bien difícil trabajar en un local donde hay puros hombres Donde también hay mujeres, donde hay heterosexuales Claro ¿Cómo es ese ambiente? Te cuento que incluso van los mecánicos Tú sabes que todo te toca, todo te toca mecánicos Esa pichudote Son los totes, los mecánicos gordos, viejos, feos, olorosos A mí me cogen los mecánicos para yo diagnosticar un problema que yo tengo que hacerlo así por así Cosa que ya con la práctica y la experiencia que he tomado en este tiempo, de suerte me ha funcionado Y las personas, no sé, será porque no soy una persona mala Será que soy una persona educada Los atiendo bien, siempre con una sonrisa Gracias a los clientes, muchas gracias Toda esa cuestión, que ellos son buenas personas Y en mi trabajo también, mis compañeros son linda gente Todos, mi jefa, estoy bien también ¿Cuál es la diferencia ahora entre este mundo, entre este trabajo que tenías antes en las calles Y entre este trabajo digno, donde tienes que estudar y sobre todo educar a esta población? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Mira, que gracias a Dios tú sabes que la belleza nunca dura para siempre La belleza nunca dura para siempre Y tú sabes, en un trabajo, tú trabajas, trabajas, trabajas y tienes una meta Gracias a que con la meta tú la llegas a cumplir En el momento en que la llegas a cumplir Una satisfacción Una satisfacción total Me siento pura, me siento digna, como tú lo dices Y gracias a Dios, que siga adelante Y yo sé que voy a seguir adelante porque no sé que lo va a poder ¿Qué consejo le das a todas tus amistades transexuales? Y algo visible para los heterosexuales Bueno, sí, bueno, tengo un novio que no es heterosexual Pero ya es bisexual Pero sería bisexual porque está conmigo, ¿verdad? Lo quiero mucho, lo amo con tu mamí algo Le mando un beso Le mando un beso Le mando un beso, sí Y no, mira, que traten de salir adelante Que esta vida no es buena, o sea, se puede enfermar Las enfermedades que pasan Tienes que cuidarte, siempre tienes que cuidarte Basta de farras, de escotecas, ya no ¿Por qué? Porque nosotros envejecemos y tenemos que saber Saber pensar en nuestro futuro y caminar todo lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Y yo digo, ¿qué más te puedes decir? Ahora para los heterosexuales Los heterosexuales, bueno, mis amigos son heterosexuales Son personas muy buenas Nunca he tenido un rechazo tanto así de personas así Pero sí, nosotros somos personas que también valen los valores Debemos que nos valoren y somos igual útiles a la sociedad como todo el mundo, ¿no? Mírame, sé de Dios, estoy bien Dejar la prostitución, tener su propio negocio, posicionarse en una compañía privada, dar buenos mensajes Esa es Dana, la entrevistada...